Es un proyecto de ley integral que incluye la prevención primaria y secundaria de todo lo que es enfermedades cardiovasculares, que esto es bueno. O sea, no es solo de rehabilitación, como por ahí tiene el título, sino que incluye la prevención secundaria y primaria. La prevención primaria es evitar que la enfermedad se produzca. La prevención secundaria es evitar que una enfermedad mate o desarrolle mayor movilidad, o sea, disminuir la mortalidad de una enfermedad. Y es importantísimo porque nosotros detectamos, como hablé con el programa Notificarte, muchos factores de riesgo que son para enfermedades cardiovasculares, como son la hipertensión, el tabaquismo, el sedentarismo, el sobrepeso, la obesidad, las dislipidemias, todo ese tipo de factores de riesgo que nosotros tenemos que modificar el estilo de vida de nuestros millonarios. Y esto es un proyecto de ley que incluye también no solo esta prevención primaria, sino la secundaria, aquellos que han tenido un evento cardiovascular de seguirlos, de seguirlos, de cualquier tipo de evento cardiovascular, porque muchos de aquellos que tuvieron evento cardiovascular después tienen mucho más posibilidad de desarrollar un nuevo evento cardiovascular si no modifican cierto estilo o si no toman medicamentos, o no tienen cierta rehabilitación. Y también orgulloso porque quien presenta este proyecto de ley originariamente es un profesional del IPS que vino a nuestra oficina y habló conmigo, bueno, que es Rodillo Ayala, que ahí conectamos con el presidente de la Comisión de Salud, Oscar Alarcón, el doctor y el ministro Huarte Villarba, que desarrollaron en conjunto un plan integral como deben ser. Y como siempre, a men de las 11 leyes sancionadas de salud del año 2018, espero que esta sea una ley, digamos, primera del 2019. Ojalá sea así para la salud de nuestros misioneros. ¿Cómo estamos en profesionales relacionados al tema? Digo, se habló de que se va a capacitar mucho, pero más allá de eso, ¿cómo estamos hoy? Nosotros son equipos multidisciplinarios, si no son solo médicos. Acá tiene que haber quinesiólogos, nutricionistas, recuperólogos, se llama una especialidad de medicina, todo eso. Pero todo ese tipo de cosas tienen que tener un trabajo integral. Es decir, el paciente es el centro para que nosotros tengamos una atención personalizada, pero siempre integral. Para el misionero que está viendo, ¿no? Tiene que saber que ante cualquier eventualidad tiene atención gratuita. Tiene atención gratuita, exactamente. Pero no es solo, aquel que ha tenido un evento cardiovascular, que por ahí es lo prioritario, que a partir de la sesión de la ley va a tener cobertura, tanto pública como privada. ¿Qué pasa si haya acceso a Internet del Profajo? ¿Qué pasa si se puede tomar lo que sea? ¿Qué pasa si se puede tomar la ley de la ley?